Las recomendaciones que viene haciendo el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires porque no solamente nuestra ciudad, la región y buena parte también de otras localidades se están viviendo temperaturas muy elevadas. Ayer estuvimos con una jornada realmente muy agobiante. ¿Y qué pasa? Esto pasa factura a nuestro cuerpo y en algunos casos las consecuencias pueden ser problemáticas. Mañana va a ser una jornada muy calurosa, más que la de hoy. La máxima podría tocar los 38 grados y quizás la sensación térmica se vaya un poquito más arriba. Y de cara a estas jornadas, la temperatura en gran parte del país va a superar fácilmente los 35 grados. Esto puede acarrear golpes de calor, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. Para poder evitarlos, los especialistas recomiendan prestar atención y a quienes pueden estar quizás más vulnerables, tomar medidas preventivas. Escuchar, aumentar el consumo de agua, evitar realizar actividad física y la exposición directa al sol de 10 a 16 y siempre utilizar protección solar y gorro. También se recomienda vestir ropa de algodón y de colores claros. En el caso de los más chicos, chicas, no hay que esperar a que pidan agua. Esto es algo que muchas veces nos olvidamos, sobre todo los más chicos. Hay que ofrecerles continuamente líquidos como jugos naturales, agua potable o en caso de lactancia, amamantar con más frecuencia porque es la manera de hidratarlos. La alimentación, otra pauta importante a seguir, preferir alimentos frescos y saludables para poder así atravesar mejor la jornada. Hay que mantenerlos bien refrigerados, los que se pueden echar a perder y desechar los alimentos perecederos que hayan estado por dos horas o más afuera del frío. Se recomiendo también evitar bebidas alcohólicas, con cafeína, con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes. Incorporar frutas y verduras a tu alimentación y evitar comidas abundantes y copiosas en este momento. Signos de alerta, hay que pedir ayuda al servicio de emergencias médicas. Si observan que están con algún síntoma de sed intenso, se quedan en la boca, tener temperatura corporal mayor a 39 grados, sudoración excesiva, una sensación de calor sofocante, la piel seca, agotamiento, mareos o desmayos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos y dolores de cabeza, entre otros. A ver, son cosas que hemos repetido en más de una oportunidad, pero ustedes fíjense también que estas imágenes fueron tomadas después de las 10 de la mañana, el calor era intenso y hay mucha gente que está haciendo actividad física con exposición al sol. Por supuesto que no es para señalar ni mucho menos, pero digo que son recomendaciones sencillas y que hay que atender porque venimos de muchas jornadas, de mucho calor que se acumulan en el cuerpo y la de mañana, atentos porque va a ser una con máximas de 38 grados.